Estamos aquí con Pablo Adíaz del Río Miera Canterbury Deporte. Va a correr aquí la prueba de la Copa de España en Pontevedra. ¿Qué objetivos te marcas hoy? Bueno, pues lo principal son los puntos UCI, porque es una carrera C2 y aparte de la posición, pues es importante siempre seguir sumando puntos. Luego, subirnos al podio siempre será bonito, pero con calma. Tenemos un circuito muy diferente el año pasado. Y de lo que queda de temporada, ¿en cuál prueba te gustaría ganar o hacerlo lo mejor posible? Hombre, en la prueba de Copa de España en Valencia me gustaría hacerlo bien, porque es un circuito que tradicionalmente me viene bastante bien de rodar, pero las pruebas que tenemos el fin de semana que viene en País Vasco me gustan también. Y bueno, no lo sé. A ver cómo se nos da. Estamos aquí con Adrián Valverde y con Sara Trigo. ¿Cómo sirve el ciclocross detrás de las vallas? ¿Y tenéis ganas de volver? Bueno, pues la verdad es que es otro ambiente distinto. También se puede disfrutar, aunque la gente piense que no. Porque antes cuando estabas compitiendo, yo por ejemplo, que corría en la última manga, no podías disfrutar de todas las carreras. Y a mí también me gustó mucho disfrutar del ciclocross viendo las carreras. Entonces ahora puedo hacer de eso. Puedo hacer eso, disfrutar de todos los corredores hablando con ellos, cómo les fue la carrera, vivir el gran ambiente que se vive aquí en el ciclocross. Y la verdad es que sí que lo he hecho un poquito de menos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor para el año ya se verá si se vuelve o no. ¿Y Sara, cuál es tu opinión? Bueno, yo más o menos lo mismo. He hecho mucho de menos esto y se ve muy diferente desde fuera. O sea, el ambiente que hay dentro de carrera es muy diferente. Y verlo desde fuera es menos llamativo, porque tú cuando corres al final estás disfrutando tú de tu carrera. Los de fuera, bueno, se pueden divertir, porque la carrera se puede poner interesante, pero no es lo mismo. Yo sinceramente prefiero mil veces estar dentro, aunque cueste, pero prefiero estar dentro. Y desde fuera es eso, podemos hablar, podemos comentar, podemos, no sé, ver cosas que desde dentro a lo mejor no se ven y aprender un poquito para el resto de carreras o para cuando decidamos volver. Pero es eso, o sea, desde dentro nada, nada de nada. Pues ojalá os veamos para el año. Muchas gracias chicos. Gracias. Estamos aquí con Jolanta Alastra y con Dani López. Jolanta, ¿qué objetivo te vas a marcar aquí hoy en la Copa de España? Bueno, la verdad es que venir a, sobre todo es entrenar, ¿no? Pero bueno, siempre que estás para disputar o para correr, siempre quieres dar el máximo, bueno, me tocará salir atrás y un poco ir viendo, dar el máximo e intentar acceder entre los diez primeros, ¿no? Que es donde se consiguen los primeros puntos últimos. ¿Y tú, Dani, qué objetivo te marcas aquí? Yo al final parecido, ¿no? También está algo bastante atrás, entonces va a intentar disfrutar de la carrera, de la gente, de la competición y apretar ahí el motor al máximo. La prueba cadente masculina, ¿eh? Estamos aquí con Agustín Navarro, campeón de Europa. Hoy ha corrido aquí en la Copa de Galicia y en Pontevedra, de Copa de España de Cicocross. ¿Qué te ha perdido el circuito? Pues el circuito con algún cambio respecto al campeonato de España, que es mejor y, sobre todo, con el barro que había hoy, pues va mejor y esperemos que para el campeonato de España vuelva a haber un barrizal como el de hoy. Estamos aquí con Alicia González en la Copa de España de Cicocross de Pontevedra. ¿Qué tal si vive el Cicocross detrás de las cintas? Bueno, la verdad que el Cicocross es una disciplina que siempre me ha gustado y que siempre he hecho y, bueno, me gustaría más estar dentro, pero, bueno, al final me gusta el ambiente, me gusta ver las carreras y vengo a animar siempre que puedo. ¿Y en algún siguiente año de estos te gustaría volver a competir? Sí, yo creo que algún día seguro que volveré, ahora mismo, pues no sé cuándo, pero ojalá que me veáis pronto por aquí. Estamos aquí con Darío Atero. ¿Qué tal han sido tus sensaciones en carrera en Master 30? Bueno, las sensaciones fueron bastante malas. Vengo con otro catarro y no me encontré ya muy bien. Ya ayer en campaña me encontré mal y hoy, pues, un poquito mejor, pero te lo encontré bastante mal. ¿Qué te ha parecido del circuito? Bien, hicieron unos cuantos cambios y, aparte, estaba así con bastante barro y un circuito así de Cicocross. Me gustaron los cambios, pero, bueno, un circuito bastante duro estaba hoy. Estamos aquí con Irene Travazo y ha ganado la categoría en sub-23. ¿Qué tal te has sentido en carrera? Bueno, bastante bien. Esto es un test para los campeonatos de España. El circuito estaba bastante embarrado, ¿no? El tiempo ha hecho que se secara un poco y se lo hiciera más duro y pastoso, pero las sensaciones fueron buenas. Y, bueno, ahora a esperar para los campeonatos de España. ¿Tu próximo objetivo para la semana? ¿Correrás en Valencia? Sí. No, la próxima semana corremos en País Vasco y la siguiente es la Copa de España de Valencia, que estaremos también presentes. Y luego subiremos a Bélgica a correr dos copas del mundo, la de Zoller y la de Namur, y dos pruebas internacionales. Luego bajaremos y correremos aquí los de España en este mismo circuito. Estamos aquí con Roy López. ¿Qué tal te has encontrado en carrera? Bueno, no muy bien. Ya en la salida hubo ahí una caída también. Y después, bueno, yo no me vi implicado en la caída. Pero, bueno, las sensaciones no eran nada buenas. Y, además, con la regla del 80% y con quienes están hoy aquí al cabo de unas vueltas fuera de carrera. Y, bueno, el circuito, ya te digo, que es muy chulo, muy currado, pero muy enlamado. Estamos aquí con Lucía González, de El Nesta. Hoy ha rematado primera en la prueba de élite femenina. ¿Qué tal te has encontrado en carrera? Bueno, y la verdad que me ha costado bastante. Al final corría ayer en Abadiño y el circuito de ayer estaba bastante pesado. Fue una carrera larga y, bueno, la verdad que cuando la bici se lanzaba y tenía inercia, sí que me encontraba bien. Pero, bueno, había un par de tramos que había que remar, que la bici se hundía y ahí sí que me costaba bastante. Y, bueno, cometí un fallo ahí en la ladera. Se me fue un poco aida, la volví a coger y luego, pues, bueno, tenía un poco de ventaja. Pero, bueno, al final el último tramo ya lo hice muy bien. Me confió casi en recta meta. Yo la verdad que no la había visto. La vi cuando justo la tenía encima y al final, pues, bueno, pude vencer aquí en Montevédra. Y, bueno, ahora a pesar de las siguientes carreras. ¿Y es tu pequeña revancha respecto al campeonato de este año, de enero, que quedaste segunda al sprint? Bueno, yo la verdad que cuando me encontré en la misma situación, pues, bueno, no quería otra vez volver a perder el sprint. Pero, bueno, creo que las carreras, cada una es diferente. Hoy había bastante más barroca del campeonato. Y, bueno, esperemos saber cómo se desarrolla la carrera del campeonato de España y cómo se ha sucedido. Estamos aquí con Iván Fijó. Hoy ha ganado. Va segundo en la Copa de España. ¿Qué tal te has sentido hoy en carrera? Bueno, pero la verdad que hoy venía de una semana dura de entreno. No estamos entrando en la Copa del Mundo, del 22 y 26 en Namur y Zolder. Pero, bueno, hoy era la carrera de casa donde se disputará el próximo campeonato de España. Y la verdad es que era un día con ganas. Bueno, hemos respondido bien, he tenido un par de fallos y nos hemos distanciado con Irma. Pero, bien, contento con las sensaciones. Lo volvemos a recortar bastante con Murias. Y eso que no he puntuado en el lor, yo tengo un cero ahí. Pero, bueno, estamos a un punto del Hidrate. Y en Valencia, pues, nos lo vamos a jugar.